Hola mis amigos de YouTube Bueno, aquí estoy Soy yo, Goku Si, aguante Esta es mi voz, soy Goku Eh, bueno Ya estoy subiendo Videos hablando En realidad no los subo Básicamente porque En mi internet mi casa es pésimo, como lo dije 48 videos más o menos Y bueno No los puedo subir Porque como me anda mal el internet Eh, cuesta mucho Y bueno Que se le guste No pienso dar mi cara hasta que tenga Más de 2 suscriptores Que pese Eh, bueno Espero que les haya gustado Tengo que despertar antes que se haga Un minuto porque si no después no subo Y se me tarda mucho y me cago en esto Bueno, espero que les haya gustado